El mejor colectivo de rock en México Lo mejor del rock en español Tú, 20-23 Chava Drago, La Voz de Coda Kenny Avilés, de Kenny y los Eléctricos César, el vampiro López, de Caguares y Maná Mauricio Clavería, de La Ley Jorge Guevara, de Elefante y Gauss Cal, de Rostros Ocultos David Chirino de La Ley Sábado 26 de Agosto, en el M Antro Bar 417 East Lake Street, en Minneapolis Venta de boletos en lugares de costumbre y en Tiquetón.com Para más informes, llama al 612-275-0736 Y 651-955-7178 Nos vemos el 26 de Agosto, en el M Antro Bar Te invitan a Bándaro Salón, Cilantro, Restaurante y Taquería Compra tu casa con Rialtor Víctor Fuentes y CMC Granit No te lo puedes perder